Deportivo e Historiomanía. Comenzamos Camino 6, un programa dedicado al deporte nacional. Crítica, análisis, resultados e historia para los amantes del deporte e impacto en nuestra sociedad. ¿Cómo están, amigos y amigos de Fan Deportivo e Historiomanía? Aquí estamos en una edición de miércoles y un tanto especial porque fue semana del Super Bowl. Entonces, pues estamos muy emocionados con este partido que la verdad estuvo buenísimo. Y pues ya tenemos nuestra tercera emisión andando de Camino 6. Entonces, pues, ¿cómo están? Saluda a Óscar Ramírez de Fan Deportivo. ¿Qué tal viste el Super Bowl, mi Oscarín? Cuéntame. Bueno, Rafita, esta semana Super Bowl y aparte 14 de febrero, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que Super Bowl ya sabemos. Perdón, lo importante es el tocho. Estamos siempre en este bonito fin de semana en el que tanto amor empieza a florecer. Excepto cuando dices, yo voy Bengals, yo voy Rams. Ahí es donde el amor se acaba. Ahí se acabó. Oh, otra. A mí me gustó el medio tiempo y a mí no. No, entonces, híjole, otro choque. Pero bueno. Uy, no, pero yo prefiero ver a Shakira en el medio tiempo. Exacto. Bueno, yo también la prefiero ver nada más que sin música. No, no se crean. Este, pues a ver, mi Oscarín, vamos a empezar con el, primero con el juego, que es lo importante. Dime, ¿qué te pareció? Yo creo que a los Bengals le salió lo novato, la neta. Lo novato, no nada más a Burrow, sino también a Jamar Chase. Jamar Chase se fue, sí, con buen yardaje en recepciones, pero para nada en anotaciones, ¿no? Los momios inclusive lo estaban poniendo con dos, tres anotaciones en el partido. Nada. Jamar Chase se fue en cero. Creo que también fue un buen trabajo defensivo de parte de los Rams, pero también el juego de Burrow. Bueno, algo que cabe destacar es que es el primer partido de playoffs que pierde después de salir de high school. Entonces, digo, creo que un jugador que está acostumbrado a ganar tantos juegos en playoffs, pues sí, dices, híjole, qué tan novato le pudo haber pegado, pero pues al final del día ya es la NFL, ¿no? Ya es la NFL, los golpes son diferentes. Lo pudimos ver en la última captura, ¿no? Que le hacen justo antes de terminar el juego. Pudo haber soltado un mejor pase. Lo capturan antes de soltarlo y se acaba el juego, ¿no? Así que eso fue todo para los Bengals y los Rams se fueron con, a mi parecer, un sabor agridulce. ¿Por qué? Creo que el Super Bowl es algo que tenían buscando ya varios años, ¿no? Desde 2018. Pero ahora ganaron, pero ahora sí que, ¿a costa de qué? La lesión otra vez de los ligamentos cruzados de Odell Beckham Jr. creo que es fuerte. Sobre todo pensando en construir un equipo a futuro, ¿no? Creo que Odell Beckham Jr. hizo hasta lo imposible por llegar a un equipo en el que pudiera competir por un Super Bowl después de estar borradísimo, borradísimo en los Cleveland Browns y venir de menos a más, ¿no? Porque si recordamos, cuando llega Odell Beckham Jr. a los Rams, era más un lujo. Pero en el transcurso de lo que fue siendo el resto de la temporada, los Rams se dieron cuenta que tenerlo en el campo era más una necesidad. O sea, ya era un lujo nada más, era una necesidad. Creo que lo que brinda con experiencia, con actitud, creo que lo que brinda en actitud Odell Beckham Jr. a un equipo así es impresionante, ¿no? Yo, la verdad, como atleta creo que suma mucho. No nada más por lo que hace dentro de la cancha, sino el show que atrae hacia su imagen le quita presión a muchos elementos dentro de la escuadra. Entonces creo que eso te permite mucho el decir, ah, ok, no siento la presión en los hombros tanto, ¿no? Como si no estuviera aquí, ¿no? Porque la presión ha ido más fuerte en el Copa. Pero a pesar de que el MVP en los playoffs fue All Pro en la temporada, hizo de todo esta temporada, ¿no? Un jugador que nadie quería, que nadie contaba, que nadie hizo todo, todo lo que pudo, creo que también ayudó mucho el tener en este rango de la temporada a Odell Beckham Jr., ¿no? Te quita esa presión. O tú, ¿cómo piensas este cotardeo? Claro, pues mira, de entrada creo que los Rams fueron un gran equipo toda la temporada. Creo que son uno de los mejores equipos desde que entró McVeigh con ellos de head coach. Y les faltaba eso, ¿no? De mostrarlo en el momento importante y al fin lo lograron, ¿no? Creo que eso, para empezar, es de celebrarle a los Rams que finalmente tanta inversión en su estadio, en su imagen, en jugadores, hicieron todo lo posible por poner el mejor equipo que podían para ser campeones, ¿no? Y lo consiguieron. Y creo que dentro del equipo hay varias historias bien interesantes, bien, bien interesantes, que valen la pena hablarlas, ¿no? Digo, no solo el coreback Stafford, ¿no? Estamos perdidísimos en los leones, el pobrecito, recibiendo golpiza tras golpiza. Y en su primera oportunidad con un gran equipo es campeón, ¿no? Creo que eso de entrada, ¿no? Y así el equipo está construido, ¿no? Por ejemplo, Eric Weddle, que estaba jugando ya con sus hijos casi casi en el patio de su casa, le hablan, oye, vente a los play-off, órale, va a los play-off. Y es campeón, lo que no había podido hacer en 13, 14 años de una carrera extraordinaria con los cargadores, con los cuervos, ¿no? Entonces creo que también es una historia muy destacada. Y la de Coop, ¿no? Un receptor que no tenía ninguna beca para la universidad. Nadie lo veía. Fue el 69 en el draft, ¿no? El séptimo receptor, como que decía, no, este cuate, ¿no? Y demuestra que es un receptor quizá el mejor de la liga, ¿eh? Quizá, quizá es el mejor de la liga. Entonces, este... ¿Qué pasó, Oscarín? ¿Me quieres decir algo? Hay un dato curioso. Hay un dato curioso en lo que estás hablando de Coop. Yo sé que cuando hizo sus pruebas para formar parte del draft de la NFL, no tenía la mitad de sus datos registrados porque no los subieron en la página de datos y salía sin foto. Era de los jugadores que no tenían ni siquiera una foto de presentación en su score para los equipos. Entonces, te estás dando cuenta que era un... Para la NFL. O sea, quien lo fuera a tomar era porque, híjole, era la apuesta que hoy día está pagando. Sí, exactamente, Oscarín. Y es un receptor, de verdad, con un talento increíble, mucha inteligencia para poder buscar el espacio al coreback. Es decir, siempre estar desmarcado, con buenas manos. De verdad es que es un jugador extraordinario, ¿eh? Muy diferente, creo yo, a Beckham, ¿no? Que es muy espectacular, muy extrovertido. Pero es como de otro tipo, ¿no? Finalmente se complementan muy bien. Y el caso de Beckham, la verdad, pues sí me da un poquito de amargura. Yo debo decir que no soy precisamente un fanático de Beckham. No me cae muy bien. Pero como atleta, la verdad es extraordinario, ¿no? O sea, no hay absolutamente nada que puedas decir acerca de su nivel deportivo, ¿no? O su nivel de atleticismo. Y al final creo que, un poquito siguiendo la tónica de lo que dices, él tanto quería un equipo que pudiera trascender. Lo tiene, lo juega increíble. Este tiempo que estuvo con los Rams, de verdad, fue una diferencia. Y verlo lastimado a la mitad del juego, así fue así como, ay, jole, ¿no? Como que nos hubiera gustado verlo terminar el partido y celebrando. Al final celebró, ¿no? Porque pues es campeón, eso nadie se lo quita con lesión y sin lesión. Pero pues qué mejor hubiera sido verlo atrapando pases. A lo mejor siendo el que anotaba el touchdown ganador. Pero bueno, finalmente, como dicen lo bailado, nadie se lo quita. Es campeón, se lo merece, la verdad. Es un jugadorazo. Y pues ahí está. Aparte, creo que algo sobresaliente de lo que hizo durante el partido es también que anotó el primer touchdown del juego. Entonces, creo que lo que hizo a nivel recepciones en el tiempo que estuvo durante la cancha estuvo bastante bien empleado. Lástima lo de la lesión. Pero ahora sí que fue poco lo que hizo. Fue poco el tiempo que tuvo, pero fue mucho lo que hizo. Si lo ves en puntos, es una notación que valía lo mismo que la última de campo. Sí, exactamente. Sí, exactamente. La verdad, pues ojalá su lesión no sea tan grave. Y si lo es, pues ya con toda la medicina que haya a su disposición pueda empezar a su mejor nivel la siguiente temporada, ¿no? Ahorita, pues a disfrutarle. La verdad, se lo merecen los Rams. Es un equipazo. Y yo creo que al final, un poquito sobre el juego, muy parejo. Muy, muy parejo. A Burrow le golpeó la línea defensiva de Rams como quiso, que es brutal, con Aaron Donald y Miller, que son dos monstruos que tienen en la defensiva. Un gran córner, quizá el mejor de la liga, ¿no? Este con Ramsey, o sea, ni para quién tirarle. La experiencia de Weddell, que ya dijimos de él. Es decir, es un equipazo por todas partes. Y pues Burrow con una línea ofensiva que a lo mejor no le ayudó tanto, que no lo hizo tan mal como se hubiera esperado, pero pues que aún así se llevó su golpiza el pobre, ¿no? Y al final, no sé, yo me quedo con la sensación, claro, lo hablo desde fanatismo en mi sofá, comiéndome mis alitas el domingo, pero yo creo que el coach en tercera oportunidad se equivoca un poquito al intentar correr en lugar de pasar, que estaban pasando bien, llevaban buen ritmo, como que ahí los rompe y obliga a su equipo a una cuarta oportunidad, que no es fácil, y menos con dos monstruos como Donald y Miller ahí persiguiéndote, ¿no? Y pues eso, creo que también el coach ahí un poquito, pero bueno, finalmente por eso están ahí, ganan lo que ganan, ¿no? Entonces, este, pues fue su decisión, no le salió. Quizás si le hubiera salido hubiera un poco, no, pues genial, ¿no? ¿No hubieras dicho que la arriesgamos, nos la jugamos, en lugar de decir, pues vamos a intentar una patada de casi 50 yardas? Ah, bueno, ¿eso en el primer cuarto te refieres cuando se la juegan? No, 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 yo me refiero a en el último cuarto, ya te queda... Ah, porque todavía podían apostarle... Híjole, no, pues... ...a esa cuarta oportunidad. La patada... Creo que era muy larga, Oscarín, y el pateador, aunque no había fallado ni nada, es novato. Yo creo que estuvo bien jugársela. Donde a lo mejor ahí le falló un poquito, fue jugársela en el primer cuarto, ¿no? Que le regaló una buena posición de campo a los Rams, que creo que de hecho acabó con el touchdown de Beckham. Entonces, con gol de campo, ahorita la verdad la memoria se me fue. Pero bueno, el chiste es que fue un juego muy parejo, la verdad muy emotivo, no era para menos. Y más en la ciudad de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles, al final de cuentas, es un gran atractivo turístico, económico y deportivo en Estados Unidos, ¿no? Y faltaba tener un estadio de esa naturaleza para que pudieran albergar un Super Bowl como lo hicieron, ¿no? Y la verdad creo que no decepcionó. El estadio es increíble. Y también eso fue importante, ¿no? Coincidencias de la vida. Ahí juegan los Rams. Sí. Como dato curioso, es el primer estadio que tiene una pantalla 360. Entonces, lo impresionante de ese estadio no es nada más arquitectónicamente, sino también a nivel tecnología. Es un estadio que igual puede cambiar el césped para la parte de espectáculos. Entonces, dices, ya en cuestión de tecnología, ese estadio, yo creo que le va a pegar fuerte a las candidaturas igual del Mundial que va a hospedar Estados Unidos, Canadá, México. Entonces, creo que también la apuesta fue tener juegos de Mundial ahí, nada más NFL, tener juegos de Mundial. Y lo que puedan a nivel de espectáculos, ¿no? Porque también meter, creo que fueron 72 mil personas, no es poquito. No es poquito y menos en tiempos de pandemia. No, y además, Oscar, el estadio también te cobre el estacionamiento, todo lo que hay alrededor, de comida, etcétera. Es decir, es una ganancia millonaria. No se paga solo el estadio, ¿no? Al final de cuentas, le tienen que sacar de donde puedan. Entonces, pero creo que es un gran, gran estadio. Es increíble. Y la verdad que mejor que tener un Super Bowl en un escenario de esta naturaleza, ¿no? Entonces, creo que eso también estuvo padre. Inclusive, pues, hasta en el espectáculo para el mediotiempo, Oscarín, ¿cómo viste ese mediotiempo? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué la NFL es así? Para mí, en lo personal, creo que fue, en esta ocasión, fue un mediotiempo que le pegó mucho a lo que es la cultura angelina. ¿No? Le pegó mucho a, también, al querer, este, suavizar un poquito el tema de Black Lives Matter. Pero, se habla de que había temas de censura, a decir, ¿sabes qué? Nadie puede hacer algún tipo de protesta como la de Colin Kaepernick. Eminem siendo Eminem, se lo pasó por donde pudo. Y, y al final, el día se incó, hizo su señal de respeto. Y, y no fue el único de lo que se habló, ¿no? También, este, Dr. Drake, creo que al final, dice, Still, we hate the police. Entonces, no fue una, fueron dos. Y luego, los que pudimos verlo detenidamente, ya sea en vivo o en la repetición, pudimos cachar a nuestro buen Snoop Dogg, echándose su porrito en la escalera, subiendo, mira, porrito y vámonos. Que también estamos hablando, del embajador número uno, de la marihuana, en Los Ángeles. Que, en Los Ángeles, está legalizada. Entonces, estás hablando de, del empresario, del empresario que maneja más del 40, 60 por ciento del, del mercado de la marihuana, en Los Ángeles, siendo el mayor embajador mundial, y, pues, tú creías NFL que no lo iba a hacer para promover el producto, pues, no, obviamente, se pagó solo un comercial de tres millones de dólares cada 15 segundos, en un Super Bowl, en cinco segundos que se echó su porrito. Entonces, la verdad, creo que yo, en el tema social, en el tema mental inclusive, a mí, a mí me gustó bastante, Eminem siempre ha sido uno de mis raperos favoritos. Entonces, digo, la cereza del pastel, y cereza no lo digo por el, por la forma, pues, que yo colgaba de un trailer, y se le veían unos kilitos de más, ¿no? No estábamos acostumbrados a ver esa figura de 50 cent, que los memes no, no, no faltaron, ¿no? Que, que ya no es 50 cent, que ya es un dólar, que, como si fuera el puerquito volando en zinc 2, o sea, te puedes ir así, descociendo, pero creo que al final del día, para mí, es de los mejores espectáculos, que a mí, mucha gente criticó, dijo, no, es que pusieron una alfombra, como si fuera la de, la que te venden en Topilejo, con las autopistas, y demás, la verdad, a mí, a mí sí me gustó, que fuera más sencillo, que, que optaran más, como por lo musical, y por el tema social, de, de Los Ángeles, que por, ah, pues vamos a hacer un gran show, que salga un, un león, que, que es dragón, y que en realidad parece perro, o abstracto, de Katy Perry, ¿no? Entonces, a mí, en lo personal, me gustó más así yo, y, sí, pudieras llamarlo, hasta cierto punto austero, pero si tú, analizaste cómo, va, va, va aprendiendo la gente, empieza Eminem, y explota el estadio, el Sophie Stadium, dices, híjole, hasta Chinita, se me puso la piel, así, a Chinita, se me puso la piel, Así es, Oscarín, de hecho, creo que, dices algo muy cierto, finalmente, es la cultura californiana, ¿no? De Los Ángeles, como bien lo mencionas, o sea, no podía ser de otra manera, ¿no? Y, y también, como bien dices, ¿no? El homenaje que le hace a Kaepernick, este, Dr. Dre, ya, ya, bueno, nos hizo recordar el Fox de Apolís, cuando dice, yo todavía no los amo, este buenísimo, ¿no? Pero, aquí hay un tema bien interesante, que es lo que comentamos la semana pasada, la NFL juega a ser muy abierta y antirracista, y de repente se repliega y se recuerda sus orígenes, y no es, ¿no? Con este intento de censura a estos raperos y todo el rollo, y las consecuencias que a lo mejor vienen en los siguientes días o meses, ¿no? Ahora, la NFL, mira, Oscar, yo voy a ser muy sincero, y a lo mejor no les gusta mi comentario a muchos, pero no importa, para mí el medio tiempo es para ir al baño, y hacer los pendientes que tenía que hacer, para regresar a ver el juego y no perderme una sola jugada, debo confesar, nunca me ha traído el medio tiempo del Super Bowl, por un lado, este me atrajo por los nombres, ¿no? O sea, era así, y además se corrió el rumor, que después nada más fue un vil rumor, porque iban a sacar un holograma de Tupac y todo, dije, órale, ¿no? O sea, así que viene con todo, así que lo voy a ver, ¿no? Y además, como, como me comentas, pues todos ellos son de mis raperos favoritos, la verdad, entonces, este sí lo veo, pero, la NFL también, ese es a lo que iba, ¿no? Se pone muy exquisita con sus medios tiempos, por ejemplo, se enojaron ahora con Eminem, hace 20 años se enojaron porque Justin Timberlake le jaló la blusa a Janet Jackson, este, no les gustó que Shakira saliera con poca ropa, no, bueno, entonces, ¿para qué los invitas? Es decir, si ya sabes cómo es Eminem, si ya sabes cómo es Dr. Dress, si ya sabes cómo es Snoop Dogg, no se lo inventaron de ayer para ese día, o sea, es toda una trayectoria, toda una vida de ser como son, entonces dices, bueno, ¿qué quieres en FL? Un espectáculo, donde pues sí salen dragones y cosas bien bonitas, o de artistas que no le entran a ese tema, pues invita a ellos, ¿no? No invites a Snoop Dogg, no invites a Dr. Dress, y si los invitas, pues, atente a las consecuencias, ¿no? Porque ellos son así, y no los vas a cambiar, y al contrario, yo creo que si les dice la NFL, no lo puedes hacer, ellos lo van a hacer, entonces, ¿para qué le ayudamos? Y si no quieren eso, pues, entonces, exactamente, entonces, que regresen a lo de antes, pongan las marching bands, ¿no? de las universidades, un medio tiempo de 10, 15 minutos, regresamos al juego, y San se acabó, pero, pues, los milloncitos que les deja, no los quieren perder, entonces, bueno, si quieres llevarte toda esa ganancia por el medio tiempo, pues, entonces, déjalos que hagan lo que se les dé la gana, creo que yo por ahí sería lo que pensaría, a mí me gustó, no me gustan mucho los, los medio tiempos de los Super Bowls, y este sí me gustó, lo confieso, pero, sí, justo, de los comentarios, pero muy bien, Oscarín, la semana estaba, estaba viendo un meme que decía, el medio tiempo, en, en Estados Unidos, y salía como, el gran espectáculo, y demás, y decía, el medio tiempo, en mi ciudad, y salía en las carreras de Botargas, aquí, en el Estadio Azteca, de, de, la de Pumas, y salía el Águila de la América, y, te voy a correr, y dices, ájale, ¿con cuál te quedas, Ravita? ¿la carrera de Botargas, o? No, pues, si yo, ya te lo digo, no, no, pero la NFL, creo que preferiría las Botargas, sobre todo, si les dejan millones de dólares, entonces, este, pero bueno, Oscarín, no sé si algún otro comentario, o hablamos un poquito, de la serie del Caribe. creo que eso también está interesante, que el campeón, fue una sorpresa, ¿no? ¿Tú, qué nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, pues, mira, es sorpresa, y da mucho gusto, el béisbol colombiano, siempre ha estado ahí, siempre, siempre ha estado ahí, pero, no lo habíamos visto, ¿no? como que nos dejábamos deslumbrar, por las grandes potencias caribeñas, como, pues, Dominicana, Puerto Rico, últimamente Venezuela, México, obviamente, pues, ahí entra en ese, en ese grupo de la región, la verdad es que, en la región, pues, es potencia México, sobre todo, en los equipos que arma para la serie del Caribe, pero Colombia, pues, tiene sus atletas, sus beisbolistas, en la historia, de hecho, aquí les tengo un dato, de los colombianos que han estado en, este, en las ligas mayores, trasciende Edgar Rentería, que era un gran beisbolista en los años 90, el niño, le decían, ayudó a ser campeón a Florida, contra los indios de Cleveland, la verdad, era un, era estelar, pues, Edgar Rentería, Orlando Cabrera, otro gran jugador, que pasó por mil equipos, pero en todos, demostró gran nivel, este, por ejemplo, hoy tenemos, el caso, de Ernesto Friere, un gran beisbolista, perdón, pitcher, igual que Julio Terán, es decir, tenemos ya una lista, bien interesante, de jugadores, que han pasado por ligas mayores, y que son muy buenos, es decir, no solamente van y, y a la banca, o por ahí, de repente, algunos juegos, no, 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 son jugadores estelares, y que han trascendido, colombianos, ¿no? al final de cuentas, y también Colombia, el último mundial, el del 2017, dio un tremendo espectáculo, le tocó el equipo de la muerte, mira, Oscar, y nada más, lo comento rápido, estaba ni más ni menos, que contra Dominicana, Estados Unidos, y Canadá, cuando ves el grupo, dices, no, pues Colombia va a quedar con cero ganados, y ochenta carreras en contra, ¿no? Y, ¿cuál es la sorpresa? Que se quedó en la orillita, para calificar en el grupo de la muerte, ¿no? De hecho, fue de las gratas sorpresas, en ese mundial, y entonces nos habla, que Colombia siempre ha estado ahí, pero no los habíamos visto, y entonces, ahora es campeón, claro, con equipo, pues de distintas nacionalidades, la mitad del equipo es colombiano, otras partes dominicanas, otras allá en asiáticos, fueron japoneses, ¿no? Como todos los equipos en la sede del Caribe, pero la verdad, qué gusto por este país, que, este, de verdad, es un país muy beisbolero, que es un país que, este, que ha luchado en los últimos años, por, porque le, por llamar la atención en el beis, y yo creo, que para el siguiente mundial, cuidado con Colombia, para las siguientes series del Caribe, cuidado con Colombia, es decir, yo creo que se puede posicionar, como una potencia caribeña, vamos a ver, por lo mientras, pues a celebrar su, su, este, su serie del Caribe ganada, con un poquito de comida. ¿No? Ya no nada más en el soccer, o en la NFL, ¿no? Inclusive en la NBA, sí, ya lo vemos en el beisbol, ¿no? Como, este, llamémoslo efecto globalización, nos lleva a atletas, pues más preparados de otros lados, ¿no? Ya no nada más, el típico dominicano, puertorriqueño, americano, inclusive hasta mexicano, ¿no? Sino ya hay otros países diciendo, híjole, ya sacamos buenos beisbolistas, tenemos bolsillo, y estamos empujando. Y creo que también algo de eso, se va a empezar a dar en la LFA, ¿no, Ramita? Sí, la LFA, bueno, nos dio una gran noticia, y hay fecha para, bueno, la fecha de arranque es el 5 de marzo, y la fecha del Tazón México va a ser el 15 de mayo, entonces ya tenemos, ahora sí que el inicio y el fin completamente calendarizados, va a estar muy interesante, muy, muy interesante, de hecho, bueno, la semana pasada les comentaba de los gallos, que se perfilan para ser un gran equipo, como el que les voy a comentar ahorita en unos, en unos dos minutitos, ahí que tenemos, son los Raptors, quizá el equipo más competitivo, año con año, pero que hasta me lo comparan con el Cruz Azul a los pobres, porque son los que más han llegado al Tazón México, y siempre pierden la final, han tenido al MVP de la temporada, y pierden la final, entonces, mis pobres Raptors, este, pues ahí andan siempre luchando, aunque no han logrado el campeonato, ya, ahora sí que si son el Cruz Azul de la LPA, pues les toca ser campeones, la verdad es un equipazo, tiene una gran defensiva, ya muy cuajada, porque, o muy cuestionada, mejor dicho, porque llevan años jugando juntos, desde que inicia la LPA, quizá el mejor coreback mexicano, que tenemos, que es Bruno Márquez, un tremendo coreback, mira, y bueno, tenemos por ahí una historia de eso, en Historiomanía, en la web, en la última semifinal, que disputaron contra fundidores, lanzó un pase de 92 yardas, yo creo que fácil, el pase, estuvo 60 yardas en el aire, preciso a la carrera del receptor, ni quien lo pudiera defender, touchdown, es un cuate con mucha movilidad, con una fuerza, y una precisión, de verdad, es un tremendo coreback, que se merece, se merece, se merece ya también ser campeón, de la LPA, la verdad, él venía de Puma, CEU, donde también, pues fue campeón en la UNEFA, de verdad, es un gran, gran coreback, entonces, tienen un gran equipo, los Raptors, Oscarín, un gran, gran equipo, y están en la mejor zona, metropolitana del americano, para el fútbol americano, que es en Aucalpan, entonces, tienen ya un público ahí, tienen, digamos, un nicho ahí, que los va a seguir, que son locales en la PESA Catalan, y que va a ser un equipazo, ya, van a ver, este, estos Raptors, vienen, vienen con todo este año, pueden ser campeones, la siguiente semana, les hablaré de otros equipos, y si quieren, amplio un poquito más de los Raptors, va, pero, por lo pronto, este, pues no sé si algún otro tema, algún último comentario, Oscarín, creo que, por esta semana es todo, ¿no? Creo que lo importante fue, que finalmente tenemos un campeón del Super Bowl, no vamos a tener que esperar tanto tiempo, sin fútbol americano, porque el FA ya viene, zumbándonos los oídos, y bueno, ahora sí que vamos a tener, nuevos temas que platicar, que debatir la próxima semana, ¿o no, Rafita? Así es, y de hecho sí, me gustaría hacer aquí una invitación, al público que nos ve ahorita en vivo, o que nos verá durante la semana, este, vean la LFA, el fútbol americano en México es muy seguido, tanto que la NFL lo tiene como el segundo país con mayor seguidores, porque no vemos también el nuestro, ¿no? está la NFL, es de un altísimo y brutal nivel, pero también tenemos a nuestros atletas, que están dándole con todo, están haciendo un gran esfuerzo, nos gusta ese deporte, pues vamos a seguir a los nuestros, ¿no? Entonces ahí les vamos a estar mandando una serie de contenido sobre la LFA en estos días, para que escojan su equipo favorito, si todavía no lo tienen, conozcan esta historia, y pues empiecen a apoyar a la LFA, pero bueno, eso es todo por hoy en Camino 6, amigos, esperamos que la siguiente edición nos podamos volver a ver, y no olviden visitar nuestra web, que está en los links que subimos al Facebook, además vean nuestro canal de YouTube, de Fan Deportivo e Historiomanía. Cuídense mucho, y viva los ramos. Nos vemos la próxima semana, Rafita.